Puede ser difícil ser nuevo. Es fácil ponerse nervioso cuando no sabes quiénes son todos o la forma en que hacen las cosas. Cuando Rebeca llegó a Sodor, creyó que tenía que ser como todos los demás, al mismo tiempo. Pero pronto aprendió que podía ser ella misma y a todos les agradaba tal como era. Al principio, Darcy estaba muy nerviosa y preocupada de que no les agradara a los otros vehículos. Sintió que no encajaba ahí, pero no pasó mucho antes de que todos pudieran ver lo increíble que Darcy era y la aceptaran en el equipo. Puede tomar un poco de tiempo ajustarte a un nuevo lugar, pero después de un poco, el primer día parecerá que hubiera sido hace mucho tiempo. ¡Vamos, Tomás! ¡Es hora de irnos! ¡Nos vemos la próxima!